Muy buenos días, felicidades a todas las mamás en su día, pásensela bonito, un caluroso abrazo a todas y cada una de ellas, comenzando por supuesto por la mía. Feliz 10 de mayo. Tenemos cielo nublado esta mañana aquí en la ciudad de Monterrey, incluso bancos de nubes bajas se observan en algunos sectores. La mañana está fresca, tenemos 20 grados, comenzando un día que luce estupendo, agradable para aprovechar, para celebrar a mamá, ya sea llevándola a algún restaurante, alguna reunión, alguna carne asada por supuesto, nada mal el tiempo, ambiente fresco, cielo nublado en este momento, más tarde se despeja y tendremos mucho, mucho sol, aunque con el viente algo bochornoso, estaremos cerca de los 30 grados, pero hay altos contenidos de humedad y esto trae sensación de bochorno. Checamos temperaturas esta mañana, como comienzan este 10 de mayo en algunos municipios de la entidad, estamos reportando entre 20 y 22 grados Celsius, 21 en Cerralbo, 20 en Guadaluces, 21 en Anáhuac, Bustamante, 17 grados, un poquito más fresco, ni se diga en el sur, 11 en Aramberri, 14 en el municipio de Doctor Arroyo. Tiempo estable, hemos registrado condiciones muy tranquilas, a excepción de ese chubasco que se formó en horas de la tarde en el extremo sur de Nuevo León, afectando particularmente el municipio de Mier y Noriega, se registró una fuerte granizada y esa granizada generó daños, el techo de una escuela se vino abajo, algo que es totalmente normal, hablamos de las condiciones de granizo, de tormentas fuertes, de corta duración que se forman por el calor del día, a veces el efecto orográfico influye, en esta época del año el patrón atmosférico ayuda a que se generen esos chubascos que traen actividad eléctrica, pero también caída de granizo, tormentas que son lo suficientemente fuertes, en este caso le tocó al extremo sur de Nuevo León, de forma muy aislada en el municipio de Mier y Noriega, y digo muy aislada porque prácticamente toda la entidad tiene condiciones estables, altas presiones en control de las condiciones atmosféricas, desde la parte sureste de los Estados Unidos, el norte del Golfo de México, permiten el ingreso de aire húmedo hacia nuestra zona y esto se refleja en los nublados que observamos por la mañana, la humedad se queda y va a traer ambiente bochornoso por la tarde principalmente, hoy 10 de mayo, si era nublado lo que resta de la mañana, esa capa de nubosidad se retira rápidamente hacia mediodía por la tarde, mucho sol, ambiente bochornoso en partes bajas, si acaso se observan algunos chubascos muy discretos de muy corta duración en las montañas, entre la Huasteca y la zona limítrofe con Tamaulipas en el sur, otra vez cerca de Aramberri, de Doctora Arroyo, de Mier y Noriega, pero esos chubascos rápidamente se disipan por la noche, escasa nubosidad, ambiente templado, tornándose fresco hacia la madrugada del viernes, altas presiones en control, ingreso de humedad, se nota más el aire húmedo ingresando hacia la costa de Tamaulipas y el sur de Texas, temperaturas en torno a los 30 grados y van a ir subiendo de a poquito mañana, el sábado y todavía el domingo, lluvias por ahí de comienzos de la próxima semana, el sol salió hoy a las 6 de la mañana con 58 minutos, se pone a las 8 con 17 de la noche, la próxima fase lunar es luna nueva, entra el martes 15 de mayo a las 6 de la mañana con 45 minutos, ambiente muy cálido, bochornoso en Monterrey, 29 grados en la región citrícola, también 29 yéndonos al norte y oriente, bajos 30 hasta 32, quizá 33 en China y en Anáhuac, atención que el fin de semana esperan máximas hasta de 35, 36 algunos municipios, sobre todo cerca de los límites con Tamaulipas, hoy por la noche 22 a 23 en Montemorelos y Linares, 23 en Cerralbo, 24 en Anáhuac, 12 en Galeana, 14 en Doctor Arroyo, un poquito frío por la noche en las montañas y municipios del sur, feliz día de las madres, estupenda jornada para aprovechar, para disfrutar en Monterrey, nubosidad variable que se retira, más sol que nubes al mediodía, soleado por la tarde, cálido, brumoso, 29 de máxima, algo bochornoso, en horas nocturnas, medios 20, 24 estimamos a eso de las 10, con algunas nubes, ambiente agradable, un muy buen 10 de mayo, y los próximos días, las temperaturas máximas se mantienen entre los 31 y los 32, comenzando el fin de semana, mucho sol mañana con una mínima de 19, pero se incrementa la nubosidad a partir del sábado, si bien no cambian mucho las temperaturas, ya para el domingo, por ejemplo, estamos estimando lluvia de manera aislada en zonas montañosas, igual para el lunes, 30% la probabilidad, un poquito mayor la cobertura nubosa, comenzando la próxima semana, así que así están las cosas en cuanto al tiempo, en este día de las madres, y adelantando lo que viene para los próximos días, mi cuenta de twitter es arroba davidfaz, un estupendo día de nuevo, felicitación a todas las mamis, pásensela estupendo, que sea memorable este día, pásenla bien.